Por invitación del alcalde Luis Ernesto Esteban Macías, el magistrado y presidente de la Corte Constitucional, visitó a San Vicente de Chucurí. Después de los actos protocolarios realizados por la banda municipal Yariguíes, el alcalde Luis Ernesto Esteban Macías, acompañado por la gestora social y secretario de su despacho, presidió la apertura de la conferencia por el derecho a la vida. Resaltó la presencia del doctor Nilsson Pinilla Pinilla, magistrado y presidente actual de la Corte Constitucional y conferencista invitado. De verdad que quiero agradecerle hoy al doctor Nilsson Pinilla, a toda su familia, por estar aquí con nosotros en nuestro municipio. Y a la vez agradecerle por esta importantísima conferencia como es el derecho a la vida. Y que bueno que hubieran participado las instituciones educativas en representación de los profesores y los niños. De verdad que fue una conferencia muy dada para ellos. Y la verdad que nos sentimos muy contentos y algo muy motivante para todos, sobre todo los jóvenes, que la vida hay que respetarla y que la vida hay que cada día preservarla más. Entonces muy contentos, muy complacidos de tenerlos hoy aquí, en este importante escenario, compartiendo con toda la comunidad chucureña. Con serenidad el magistrado y presidente de la Corte Constitucional de Visita en San Vicente de Chucurí, escuchó con atención la relatoría de cómo fue la descendencia del apellido Pinilla, en la comarca santandereana. Relato que le dio pie al doctor Pinilla para iniciar su intervención como conferencista, haciendo referencia a la violencia y posterior desplazamiento sufrido por su familia, después de la muerte de su señor padre, Luis Antonio Pinilla. Muy complacido, realmente me siento honrado, profundamente agradado, de haber tenido ocasión de volver a partir con mis paisanos de San Vicente de Chucurí, con la gente de mi familia, con estos niños que estaban en el auditorio, que verdaderamente son el futuro y que hacen mantener la esperanza de que esta colombiana nuestra va a renacer y va a reconstruirse dentro de la paz. Durante hora y media, el presidente de la Corte Constitucional habló al auditorio presente en el Centro Cultural Municipal sobre el derecho a la vida, el cual se encuentra consignado en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. En el marco de su exposición, hizo duras críticas al Congreso de la República por la forma de legislar para el país. Dijo que el Congreso legisla para el bien propio y no para el pueblo colombiano. Las haré siempre y creo que la capacidad de paciencia de Colombia tiene que llegar a un límite porque es demasiada corrupción y demasiada apetencia hacia la satisfacción de los intereses particulares, olvidando el interés común y el beneficio social a que estamos obligados todos los colombianos. Aparte de su alocución, el doctor Pinilla fijó su punto de vista ante el indulto a los crímenes cometidos por los terroristas que aplican por su cuenta la pena de muerte. Dijo que para restablecer la paz y los derechos a los colombianos, las familias deben de llenarse de amor en su corazón. Por ende, invitó a los chucureños a realizar esta práctica. Eso es lo que mejor podemos hacer desde acá. Una población que ha sido estigmatizada, muy castigada por la violencia de todos los sectores, de todas las índoles, de todos los matices. Desde aquí también se puede lograr encabezar el movimiento de la paz y el movimiento de la preservación del amor para que la convivencia pacífica se haga posible dentro del orden justo. La conferencia se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal el pasado 23 de agosto. A ella asistieron concejales, el párroco Domingo José Manchego, estudiantes y docentes de los colegios Camilo Torres y Nuestra Señora de la Paz, comerciantes y comunidad en general, quienes salieron satisfechos por la ponencia del magistrado chucureño doctor Nilsson Pinilla Pinillo. Pues creo que tuvimos una conferencia magistral, sobre todo en el tema central que trató él, que es el derecho a la vida. Creo que nos dejó unas enseñanzas con profundidad, diría yo, una conferencia magistral en donde creemos que no hemos aprendido nada de la vida. Y obviamente el doctor nos recuerda muchos momentos desde el proceso de la concesión que hablaba de él, que ahí empieza la vida para nosotros como seres humanos.